Jugando con un seguidor en Región Norte Que rollo gente, tenemos aquí un nuevo video de Free Flyer con el Diego Pro A la bestia crack, a ver, a ver, di algo que se te venga a la mente También busqué un nuevo gallico para que se afronte a Jay-17 Diablos amigo, pero tú eres elegante, pásame una sensi prohibida luego Sospechoso, ¿no les parece? Diablo, el cordón umbilical más largo que he visto en mi vida Ahí te regreso con tu mamá, mija Ven y dile a tu mamá que el hospital está cruzando Kalahari Porque es lo que un hombre hace Acércate y te la descargo completa crack Toma, yo te la advertí crack Espérate, espérate, que no te la descargué toda Va a dormir Tenemos gente, tenemos gente mano, mano, tenemos gente Ya, ya la tengo, ya la tengo, aquí la tengo, ya es mía Si, no me digas Todo capa No me hagas el hijo de puta Buena mano, buena, buena, mira, mira, sin ver, sin ver Un regalo del papa Uy, no, 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 mano, 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 mano Ten cuidado, ten cuidado, hay gente ahí ¿Quieren ver lo que es ser hacker? Nunca me van a atrapar estos pendejos ¿Y por qué la prisa crack? Valiendo verga Mira, mira, aquí viene otro, aquí viene otro Diablo, este pejito ha blindado con cemento camba, loco Mostrame la pelona Bueno, hice uno mero Necesito una granada La tengo, la tengo Un regalo No, se salió, se salió Pues nos morimos todos a la verga A mí no me afecta que me digan que soy hacker Al contrario, me motiva ya que me doy cuenta que mi jugabilidad no es normal ¡Gracias! Mirafol Gracias.